La escuadra de Wolverhampton, donde milita el delantero mexicano Raúl Jiménez, espera regresar a la senda del triunfo en la Premier League de Inglaterra cuando este miércoles se enfrenta al Watford. Después del sabor amargo del cotejo pasado en el que perdió con polémica ante el liderato Liverpool, los Wolves se meterán al Vickridge Roll con la intención de sumar tres unidades para continuar en la lucha por los puestos de competencias europeas. Wolverhampton posee 30 unidades en el séptimo puesto por detrás de Tottenham con 30 puntos y Manchester United con 31, que está en el quinto peldaño y por ahora con el pasaje en sus manos de ir a la Europa League. De ahí la importancia que Wolverhampton consiga la victoria y más porque el sábado precisamente chocará contra los Red Devils en partido de los denominados de puntos, informó Alan Alvarado.